es ping pong entre él y yo nada más pero a mí también me sale yo puedo hacer así gracias gracias lástima que se apendejo el apuntador y ya no me dejó cantar más pero está claro es que no pudo contigo qué tal güey yo no tú no yo le quedé entre él y yo nada más qué tal a ver qué qué onda contigo yo le que qué quieres buscar que querías participar ah no ya fue hace rato ya no no ya yo le he quedado te voy a dejar cuando quiera que creen que la secretaria no es ejecutiva o qué a ver a ver da cartón saludo ay presta pero pero tienes que decir como big metra dame beat a ver muchachos tíramelo 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 que me miras que me posan mugroso andrajo soy yo cuerpazo caraza hombre me sobre me adoro por niñas niñas de casas pero no puedes por ser bonito bueno si odiame porque tú nunca llegarás a hacerlo porque porque puedo porque porque quiero porque porque se vinculan los que ya no tengo ahora me recuerda una cosa que la reina está buscando una de prisas de 10 de malas perras cadenas y tú ni a pasadores llegas pobrecita que perra que perra que perra que perra mi amiga que perra que perra que perra mi amiga que perra que perra mi amiga que perra que perra ay perdón me sé un poquito nada más a ver a ver esto es a todo va a todo vamos a ver que el público decida quién es el ganador de este reto claro ok el aplauso para platanito el aplauso para big metro y el aplauso para yoleca no lo puedo creer se chingaron a big metro oye pero también le ganamos ya llegó yoleca la secretaria de platanito show y la risa en cuarentena y entonces el trompas y el dedo ya sabes como son y luego que le digo al grafiteado entonces que despeinamos la cotorra chiquitín le damos mantenimiento al garage le ponemos capa al calvo correteamos las lombrices asesinamos la liebre y ya estamos grabando ay avísenme ay que pena que que vergüenza con toda la gente que nos está viendo ay no se crean es en serio al rato seguimos platicando chiquitín grafiteado hola 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 cómo está la gente de la risa en cuarentena mi jefecito chulo de precioso los rascatripas como hoy es costumbre verdad hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe bomba anoche pasé por tu casa y me ladraron los perros quise aventar una piedra y me manché todos los dedos no hay hablando de eso mi más sentido pesame para toda la gente de libano en nombre de todo el staff y la producción de la risa en cuarentena verdad todas nuestras osciladiradie todas nuestras losilia toda nuestra solidaridad solidaridad eso todo nuestro apoyo con usted jajajajaja mira no más mi grafiteado no pude decir solidaridad ay no debes eso es un trabalenguas y hablando de trabalenguas uy que le digo al kevin oye kevin pon atención a ver cómo suena una m y una a me dicen ma muy bien kevin le digo y si le aumentamos un tilde cómo sonaría y me dice ma tilde ay le digo no 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 todo igual que los músicos tienen ortografía de catecismo trunco me dice el otro día sabes que yo le ca quiero ser político le digo Uy, pues de una vez vete aprendiéndote esta palabra Yo no fui, yo no fui Yo no fui De veras, el otro día que me pregunta el baterista Oye, Yoleka, ¿cómo se escribe campana? Le digo, pues así, se escribe como suena Y no el muy baboso escribió talán, talán Ay, no, de veras Se le ve carita de Catepec, ¿verdad? Es que los trabalenguas son muy difíciles, ¿sí o no? A ver, músicos, mis rascatripas ¿Verdad que los trabalenguas son difíciles? ¿Alguien se sabe alguno? Yo, 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 yo me sé uno ¿Cuál? A ver, venga El de Pepe pecas pica papas Con un pico, con un pico Pepe pecas pica pepas Peca, eso quisiera Eso quisiera, a ver Me equivoqué, perdón Ay, con esa cara vas a andar picando Pero pepino, nada más Oye, ya en buena onda Férense ¿Cómo se oiría ese de Pepe pecas pica papas Si le pusiéramos un poquito de música rap? A ver, ¿cómo se oiría? Pepe pecas pica papas Con un pico, con un pico Pepe pecas pica papas Con un pico, con un pico Pepe pecas pica papas Con un pico No, hombre Soy magisterial, ¿verdad? No, hombre, bueno Pero magisterial sí es, ¿verdad? No, magistral ¿Cómo? Magistral Ah, sí, por eso, magisterial Entonces, ¿verdad? Porque el siguiente invitado que tenemos De veras es magistral Él sí es magistral Magistral Este, nuestro siguiente invitado que tenemos hoy Porque tiene un Guinness record, ¿verdad? Este, es el mejor hablando así Pero bien rápido Yo nunca le he entendido, ¿verdad? Pero es maravilloso Platanito le va a hacer una entrevista maravillosa Así que vamos al estudio Les mando un beso A toda nuestra gente de La Risa en Cuarentena Yo soy Yoleka, la secretaria De Platanito Show Y lo dice en Cuarentena